Desde el cielo pide hoy por la iglesia Yo soy Erika Torres, estoy aquí de voluntaria en la oficina de canonizaciones ayudando un poco en contestar correos, contestar llamadas, aclarando todas las dudas que los peregrinos tengan para asistir a la canonización y mi nombre es Wendy Díaz y también soy voluntaria aquí en la oficina de canonización y pues hemos visto que en los últimos días hay mayor movimiento la gente está cada vez más emocionada porque se acerca la fecha y hemos visto que la mayoría de los asistentes al grupo a la canonización son mayores de edad y pues tienen muchas dudas al respecto y nosotras estamos aquí para ayudarle a todos ellos También hemos visto que muchas personas se acercan acá buscando diferentes recuerdos con imágenes de Monseñor Romero para difundirlas con sus diferentes seres queridos alrededor de todo el mundo Nos han llamado personas desde Filipinas, México, Colombia, Brasil muy interesados en conocer un poco más sobre la historia de Monseñor Romero y sobre cómo difundirla en sus países y tener un recuerdo de nuestro futuro santo ¿Qué tal? Soy Rebeca Salas de la oficina de la canonización del Beato Oscar Armijo Romero Nosotros estamos trabajando, estamos ayudando a todos los salvadoreños tanto los que viven acá en El Salvador como a los extranjeros a que puedan participar de este evento único que nos regala Dios a través del Papa Francisco esta gracia de poder ver canonizado al salvadoreño más querido y más conocido a nivel mundial Nosotros tenemos una base ya de 3.400 peregrinos que se han acreditado hasta el momento tanto nacionales como internacionales, gente de Australia, gente del Congo, de todos los países llevamos 32 países ahorita representados a este evento histórico en El Salvador y en el mundo ¿verdad? Monseñor Romero es conocido a nivel mundial, es querido a nivel mundial a nosotros como oficina de canonización recibimos muchas visitas de personas que lo conocen a través de sus homilías a través de sus fragmentos, de lo que él decía, de lo que él hablaba Sentir con la Iglesia La voz de los sin voz La voz de los sin voz Gracias.